Hola amigos de YouTube Aquí seguimos con esta radio de la marca Orion, 7 transistores Y nada, quiero comenzar el vídeo agradeciendo a Radio Museum Pues la cantidad de fichas técnicas que tienen de aparatos de radio antiguos Donde he podido encontrar este modelo de radio Y ver cuál es su frecuencia intermedia Porque lo voy a necesitar, dado que ahora la frecuencia intermedia está ida Y donde más o menos entra es en 500 kHz Pero claro, entra metiéndole señal a toda potencia Y entra en 500 kHz Bueno, pues esto vamos a comenzar cambiando los condensadores electrolíticos Y posteriormente pasaremos al ajuste de las frecuencias intermedias y del oscilador local Vamos primero con los condensadores electrolíticos Vamos a cambiarlos Lo primero que vamos a hacer para trabajar cómodos Es volver otra vez a soltar la caja del altavoz de estos dos cables Las soldaduras aquí Para poder trabajar solamente con lo que es la tarjeta de circuito impreso Ya he sacado el primer condensador, el que va aquí colocado Lo he puesto aquí en las puntas del cantador Y vamos a ver qué nos dice Su valor nominal es de 10 microfaradios 10 microfaradios a 6 voltios Vamos a ver qué nos da 26,67 microfaradios Y un montón de pérdidas Una pasada de pérdidas ¿Vale? Y 140 ohmios De resistencia serie Así que nada Este condensador está mal Y lo vamos a cambiar, por supuesto Aquí tengo el condensador sustituto Es de 10 microfaradios Mismo valor Y 30 voltios nominal Y es más pequeñito Vamos a ver Qué resultados nos da aquí Para comparar con los resultados anteriores A ver si sale Bien, tenemos 10,95 microfaradios Antes teníamos 26,67 Ahora tenemos una RIS de 1,7 ohmios Antes teníamos 140 ohmios Tenemos unas pérdidas del 0.8% Y antes teníamos el 15% de pérdidas Así que vamos a cambiar este condensador aquí Ya mismo Y una cosa ya que nos hemos quitado Ya hemos colocado nuestro condensador electrolítico nuevo Y ahí podéis verlo en su lugar Ahora vamos a por ese condensador electrolítico Que está ahí detrás escondido Ya he sacado el condensador que os he indicado Y como podéis ver Tiene 5 microfaradios Y la pata de positivo es mucho más larga Porque la utilizan en la radio Para alambrar parte del circuito También he observado que este condensador Tiene la función De conectar el cursor del potenciómetro de volumen A la entrada del amplificador de baja frecuencia Así que vamos a probarlo Y vamos a ver Que nos dice el cantador Vamos a ver Vale, pues nos dice Que tiene Medio K 140 ohmios Y 14% de pérdidas Vaya, pues yo pensaba Que esto era un 5 microfaradios Pensaba que esto era un 5 microfaradios Y entonces quiero que lo veáis aquí Esto en realidad es un Es un 0,5 O 0.5 microfaradios ¿Lo veis? Yo he pensado que el punto El 0 anterior no valía Pues sí, vale, sí Vamos a volver a medirlo Por si las moscas Y voy a buscar ahora un condensador Que sea más o menos similar Aunque me parece que de un condensador De una capacidad tan baja No tengo Efectivamente 458 K Vale, y es electrolítico Bueno, pues nada Vamos a buscar algo similar Bueno, pues tenemos un problema Y es que no tengo repuesto De este condensador electrolítico De 0,5 microfaradios Por lo tanto Vamos a pasar A otro condensador Al siguiente Que es ese que está ahí Vamos a sacarlo Y vamos a medirlo A ver qué tal está Ya hemos sacado El siguiente condensador El que iba ahí metido En ese hueco Lo hemos conectado aquí En el cantador Y vamos a ver Qué tal está Siendo su valor nominal De 10 microfaradios Vamos a ver Vale, me da 30 con 30 microfaradios 140 ohmios 14% de pérdidas Este condensador está mal Vamos a cambiarlo Ya hemos colocado Ese condensador en su lugar Ahora vamos a ir a por este Vamos a quitarlo Comprobarlo Y seguramente cambiarlo Ya hemos sacado El condensador De ahí De su hueco Lo hemos conectado Al cantador Su valor nominal Son 30 microfaradios Y vamos a ver Qué nos dice El cantador Sobre el estado De Este condensador Si está en buen estado O está en mal estado 30 microfaradios Nominal Vaya Sorpresa Vamos a probar otra vez A ver si Es un problema de contacto Nada Dice que está Como lo veis Mal Fatal Vamos a ponerlo nuevo Bueno pues ya he cambiado Todos los condensadores Menos este Que es el que no tengo repuesto Y lo he montado Por esta cara Porque luego me es mucho más fácil Quitarlo Y cambiarlo por el nuevo Ya he conectado también Los cables del altavoz Y ahora bueno pues vamos a Ponerle alimentación A la radio Y vamos a ver si La radio ha sobrevivido A todo el proceso De cambio de condensadores Vamos a verlo Aquí la tenemos Esto es radio nacional De España Los emisores De Murcia Si mal no creo recordar Así a ojo De buen juguero Porque claro No tengo una buena Sintonía todavía Y por lo menos Vemos que la radio Sigue viva Sigue viva Es buena señal El condensador variable Me da la impresión De que sigue averiado Porque me sigue Raspeando un montón Con los Cris 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 Cada vez que lo muevo Pero vamos a intentar Ajustar la frecuencia Intermedia Y el oscilador local Y a ver Que ocurre Repito Gracias a Radiomuseum.org Porque no sabía Cual era la Frecuencia intermedia De esta radio Y el valor de frecuencia Intermedia Es de 455 Kilohercios Muchas gracias Radiomuseum Ya me ha llegado El condensador Que me faltaba Para poder Completar El cambio De condensadores Y quitar Ese que tengo Aquí de abajo Quiero que lo veáis Ese que tengo ahí Quitarlo Y poner este Este no es De 0,5 Microfaradios Y 6 voltios Este es de 0,47 Microfaradios Y 63 voltios Vale Y es del mismo tamaño Que este aproximadamente Así que fijaros Que diferencia Este es 6 voltios Y este 63 10 veces más Bueno pues voy a proceder A cambiarlo Y ahora después Os lo enseño Estoy comprobando El condensador Electrolítico Que voy a colocar En sustitución Del otro Y Me da 552 Cash Una resistencia Interna De 6,9 ohmios Y unas pérdidas Del 0,9% Y mirad lo que me daba El antiguo El antiguo me daba 519 Cash 140 ohmios De resistencia interna Y 23% De pérdidas Casi nada O sea que este Está francamente Mucho mejor Y sé que vamos a ganar Algo en el sonido Con esta radio Bueno pues vamos a cambiarlo Ya hemos colocado El condensador Electrolítico En su posición Y esta es una patilla Que va del condensador Electrolítico Al condensador variable Lo veis Y va aquí Alambrado No va soldado Al circuito impreso Y por el otro lado Pues ahí podéis ver El nuevo condensador Aquí Que una patilla La de negativo Esa sí que la lleva Soldada ¿Vale? Bueno pues con esto Ya está Voy otra vez A volver a conectar Corriente A la radio Y voy a ver Si puedo empezar A sintonizar El oscilador local Las frecuencias intermedias Y a dejarlo bien ajustado Ya he puesto El generador de radiofrecuencia A trabajar en 455 kilohercios Medidos Con el Frecuencímetro Del osciloscopio ¿Vale? Por si alguno No se lo cree Voy a quitar Un momento La modulación A ver Un segundo Un segundo Que lo ajuste Ahí lo tenéis Sin modulación Ahora meto la modulación ¿Vale? Bueno Pues ahora Vamos a proceder A hacer el ajuste De la frecuencia intermedia Para lo cual Tengo que dejar de grabar Porque no puedo grabar Y ajustar ¿Vale? Luego os lo enseño Ya he hecho El ajuste De Todas las Tres etapas De frecuencia Intermedia ¿Vale? Ahora Vamos a quitar El generador de radiofrecuencia De la frecuencia En la que está Vamos a colocar Vamos a colocar Una frecuencia De por ejemplo De por ejemplo 550 kiloherzios O quizás 600 kiloherzios Mejor 600 kiloherzios Y vamos a intentar Ajustar La sintonía Con el condensador variable ¿Vale? Quiero que lo veáis Por aquí Ahora mismo La sintonía Está En 1200 ¿Vale? Y yo estoy Metiendo Una señal De aproximadamente 700 kiloherzios Lo cual quiere decir Que el oscilador local Está desajustado Ahora voy A ajustar El oscilador local Ahora quiero Que lo volváis A ver otra vez A ver si consigo Enfocar Ahora lo tengo En el 7 ¿Lo veis? Que son 700 ¿Vale? Y ya tengo La sintonía Bueno Pues ahora Hace falta Buscar una emisora Conocida Y ajustar Ahora ya En plan fino Toda la radio Vamos a ver Si lo conseguimos Creo que ya He ajustado La radio Correctamente En los extremos De la banda De onda media 1600 kiloherzios Y 550 kiloherzios ¿Vale? Creo que sí Que la tengo Ya ajustada Bien En los extremos Ahora vamos a ver Si hacemos El ajuste ya fino Bueno Bueno pues aquí Tenéis la radio Esto es Horrible Horrible Es una radio Mala 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 Como ya suelo Mala de sonido Mala de calidad El condensador variable Está fastidiado Y la voy a dejar aquí Y no voy a seguir con ella Bueno pues Esto es todo amigos Esta es una radio De esas Que ya no da Más de sí Que está muy Muy averiada Muy maltratada Como habéis visto Hemos conseguido Echarla A funcionar Pero el resultado Es francamente Malo Porque el condensador Variable ya Está muy tocado Y los transistores De germanio También están ya Bastante agotados Así que Nada Hemos hecho lo que hemos podido Pero hay veces Que un aparato No da ya Más de sí Y seguir Intentando reparar Y reparar Y reparar Pues es Antieconómico Total Ya de por sí Lo que hemos hecho Hasta aquí Es antieconómico Pero bueno Pues lo hemos hecho Por gusto De hacerlo Y nada Pues esto es todo Como os he dicho Y aquí se acaba Este vídeo Espero que os haya gustado Lo que habéis visto Hasta aquí Y un cordial saludo a todos Adiós amigos